Hola de nuevo, hoy os voy a hacer un vídeo un poco diferente que nunca he hecho y es para aportar a la comunidad del Quidditch porque creo que hay pocos vídeos de Quidditch o sea ya en sí ya hay pocos vídeos de partidos porque no se graban todos los partidos que hay me centro más en nivel España, no se graban todos los partidos que hay porque a día de hoy es imposible porque básicamente quienes mueven el Quidditch son los que juegan el Quidditch y si estás jugando el Quidditch o barra arbitrando no puedes estar grabando con lo cual es todo muy complicado de momento en el mundo del Quidditch y aparte no hay muchos vídeos en Youtube sobre el Quidditch que no sea partidos o como se juega el Quidditch y lo explica en 3 minutos no hay mucho contenido en castellano, entonces voy a hacer este vídeo que creo que puede ser útil para bastante gente, sobre todo la gente que empieza el Quidditch de que llevar a un torneo barra jornada de liga barra campeonato amistoso o lo que sea en los que vas y vuelves al mismo día a tu casa entonces este vídeo va para toda esta gente que nunca sabe exactamente qué llevar evidentemente esto es a día de hoy, o sea liga 2017, una mariposa 2017, 2018 porque posiblemente en años que vengan pues las normas son distintas y tendréis que llevar otras cosas entonces a día de hoy esto es lo que hay que llevar yo como me organizo pues llevo este tipo de maletas que son rollo deportivas no sé cómo se llaman esta es de propaganda, es del Banco Santander y me gusta porque tiene la asa para llevar al hombro asas de llevar así la mano y este bolsillo de traque es bastante grande y bueno todo lo meto aquí y me sobra espacio que entonces empezamos por lo súper básico evidentemente te vas a llevar tu equipación del equipo entonces yo lo que suelo llevar uy se me han caído es dos camisetas del equipo por si llueve, que suele pasar en Galicia llueve lo que sea o está muy sudada pues me la cambio normalmente nunca me la he cambiado pero no sé por si acaso siempre llevo las dos porque esta es tela muy fina que se seca en nada entonces en el momento que deja de llover yo creo que ya con tu calor corporal ya se evapora entonces llevo siempre dos camisetas uy dos camisetas y el pantalón si tenéis o si no, no, no pues lo que uséis y el pantalón de la equipación luego aparte últimamente llevo un pantalón de deporte del de Caldón de estos que son ajustados rollo ciclista pero son por encima de la rodilla porque resulta que el pantalón de la equipación lo compré el año pasado y estaba bueno tenía más peso y he perdido un montón de peso con la liga el año pasado entonces como que me queda tan grande que se me va subiendo entonces para asegurarme que no se vean las bragas y que no pase ningún accidente pues estoy poniendo este año este pantalón de un cillo ajustado negro por debajo y me estoy temiendo que como siga adelgazando que tiene pinta voy a pasar el pantalón de la equipación porque me es mega enorme y acabo usando solo esto luego evidentemente según tus preferencias o normas de tu equipo en mi equipo no hay norma activa sobre las medias yo uso medias de fútbol altas y uso una verde y una morada porque bueno los colores de mi equipo y eso si veo que es un día que va a llover me llevo los dos pares que tengo porque evidentemente tuve que comprar dos pares y mezclarlos y si no pues llevo solo uno por ejemplo mañana va a hacer sol que tengo jornada de liga como uno me lleva luego evidentemente no se os olvide vuestras botas de taco os lo recomiendo muchísimo ya se que no es obligatorio pero si no queréis sufrir muchas caídas y queréis placar con seguridad o ser placados con seguridad os recomiendo las las bueno las botas de tacos luego siempre me llevo por si luego siempre pasa que hace fresquibilis esto es Galicia me llevo la sudadera del equipo porque bueno ya que tenemos sudadera del equipo pues la llevo si no llevaría cualquier tipo de sudadera y luego ya cosas más pequeñas pero que son muy necesarias todo lo que necesites para duchar ay no me faltan cosas perdón de sujetadores deportivos yo uso de este modelo que no se ni como se llama del de caldón que para quiddies me vienen guays porque aplastan bastante las los pechos y digamos que para el contacto deporte de contacto me viene muy guay y luego eh también uso guantes estos son de balonmano creo no se del de caldón los tengo que comprar de niño porque me quedan grandes los adultos y me voy a hacer para que lo veáis tienen este dibujo por toda la palma y los dedos y entonces agarro bien las pelotas con ellos bueno tengo bastante viejitos pero tengo otro par que compré nuevos para cuando se acaban de romper estos eh obligatorio esto ya ha sido obligatorio la cinta de la posición que uséis yo tengo estas dobles que las hago yo de golpeador y cazador que no os lo olvidéis porque si no no jugáis y ahora ya obligatorio un bucal como mi equipo casi todos tenemos este bucal le he puesto mi nombre y el equipo porque eso digamos que vestuarios y esto es tal pues hay mucho trajín de personas y cosas y para que no se pierda pues para saber que es el mío y nada aquí llevo el bucal y bueno eh bragas a ver explico de las bragas porque yo uso o sea yo las bragas que uso para hacer deporte no son bragas deportivas que haya comprado en una tienda de deportes es simplemente que son de estas que son sin costuras y altas o sea rollo abuela pues es más como haciendo deporte con ese tipo de bragas que las bragas de finolis de no sé de vestida el día a día eh cosas más importantes que vais a necesitar es eh cosas para usaros después el gel el acondicionador el champú chanclas que no se os olviden las chanclas por favor súper importante por la higiene todo esto eh luego también yo llevo un botiquín que más que nada eh llevo sobre todo eh agua oxigenada algodones espadrapos gasas tijeras tiritas eh bueno ahora mismo tengo tiritas de de frozen y espadrapos llevo del mío porque llevo el palorgenico porque a mi me da alergia y básicamente con el espadrapo estoy tapando los piercings eh que no soy capaz de quitarme porque son super mega enanos o sea resumiendo los de esta oreja los tapo con el espadrapo luego muy importante bloqueadores solares este para el cuerpo y este para la cara parece coña pero si te quemas o sea insistir en la cara en la nuca detrás de las rodillas brazos os vais a quemar os vais a quemar aunque digáis bueno hace mucho sol os quemáis créeme por experiencia os quemáis y vivo en Galicia y te quemas o sea factor 50 en los dos y siempre los llevo eh también llevo este frasquito que llevo pasta de dientes y cepillo de dientes porque todo el día afuera me gusta estar con los dientes limpios eh una gran implora con agua esto lo llevo siempre al campo bolsas de plástico para ropa sucia lo que haga falta eh comida bueno ahora mismo puse esto para simbolizar la comida pero llevar fruta llevar frutos secos cosas así guays que no sean muy pesadas que sean ligeras que os den energía al momento y eso que no sean pesadas porque vais a seguir jugando mmm chicles quien quiera clines van a hacerlos falta si sois chicas clines barra toallitas húmedas no sé si es en Galicia o es general en toda España pero los vestuarios de los sitios donde se alquilan campos nunca tienen papel higiénico y tampoco tienen jabón ahora no lo tengo a mano pero tengo como se llama un cacharrito que tiene jabón y sacas una lámina y tienes jabón y es un momento es como un dispensador de jabón pues lo tengo que buscar porque no sé dónde está y lo llevo porque no hay nada no hay jabón no sé no sé por qué cosas que vais a necesitar por supuesto siendo chicas o chicos de pelo largo muchas gomas del pelo para agarrarnos bien el pelo que nos moleste cepillo yo uso este que tiene la tapita cepillo y yo no sé vosotros yo suelo ir con ropa de calle y luego allí en el vestuario me cambio sobre todo si voy en transporte público si me suelen llevar mis compañeros en coche pues a veces ya por pereza ya voy directamente ya vestida y con la equipación y ya está pero bueno depende de cómo os apetezca y os sintáis cómodos y luego ya cosas recomendables llave vuestra cartera con dinero por si lo que pueda pasar las llaves de vuestra casa y luego según viajéis en transporte público sistemas de entretenimiento porque el camino puede ser largo y os puede no sé aburrir aquí tengo auriculares por ejemplo la Nintendo DS o un libro lo que os guste y que estéis entretenidos y con esto ya hacéis la maleta para el torneo o lo que tengáis y creo que no me he olvidado nada y ya está ya así voy yo y esto es todo que no me he olvidado nada porque no me he olvidado nada nada